Caos en la asignación de cupos para establecimientos educativos fiscales en Guayaquil. El superintendente de información asegura que no ha recibido ninguna denuncia contra programas de televisión. El Consejo Nacional notifica al Frente de Defensa de la Amazonía que no pasaron sus firmas para una consulta popular. Declarados inocentes los implicados en la muerte del periodista Fausto Valdivieso. Oposición y oficialismo tendrán hoy su tercer diálogo para intentar poner fin a 71 días de convulsión en Venezuela. Dos milagros llevan al Papa Juan Pablo II a los altares después de nueve años de su muerte. Y en corto conozca las medidas de seguridad para el concierto de Paul McCartney. Y además Alberto Plaza ya tiene su disco listo con ritmos ecuatorianos. No se lo pierda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a las noticias de hoy. El presidente de la República se reunó en este día en Madrid con el rey Juan Carlos y con el presidente Mariano Rajoy. En breve un informe en directo sobre la gira del primer mandatario. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Gigi, amigos. Bienvenidos. Empezamos 24 horas con el caos que muchos padres de familia deben enfrentar buscando cupos para sus hijos en los colegios. Así es, entre gritos y empujones, padres de familia siguen buscando cupos en planteles fiscales de Guayaquil. La mayoría de ellos están inconformes porque asignaron a sus hijos a establecimientos lejanos. Son padres de familia que a 10 días de que inician las clases, algunos no tienen cupos. Tanta humillación para una matrícula, ¿usted cree? Hay otros casos como el de Karol. Su hijo ya sabe dónde va a estudiar, pero le asignaron un centro educativo en Montañita. Lo que me dijeron fue que me vaya a vivir a Montañita o que busquen una escuela particular. Pensamos que el caso era aislado hasta que encontramos a esta mujer. Una niña de 4 años, yo vivo aquí en Guayaquil, en el Guamo, su batalla de Tarque. Y la mamá a Montañita. No es justo. Y así la desesperación los embarga. Yo tengo una bebé, la dejo sola. No es justo, de verdad. Encontramos a Estefanía Herrera con su hija con discapacidad de sus brazos. Un plástico para ella o me la pueden ayudar, pero yo necesito que alguien me vea y me ayude, por favor. Como no conocen qué establecimientos serán asignados, no saben qué uniforme comprarles, ni tampoco qué útiles escolares. Por poco y pierdo el trabajo, por favor, ayúdeme, yo necesito una solución. Mientras más se acerca el 5 de mayo, la desesperación de los padres de familia aumenta. Pues a menos de 10 días de que inician las clases, muchos de ellos continúan con problemas. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Educación han garantizado que tendrán cupo. En el mes de marzo, los padres de familia tuvieron la oportunidad de ingresar lo que nosotros llamamos observaciones. En el ministerio aseguran que los casos serán atendidos, pero si el establecimiento asignado está fuera del circuito de donde vive el estudiante. Reconocen que los circuitos son grandes. Cada uno de ellos puede abarcar hasta 20 calles. Entonces, indudablemente, entre Guayaquil y Montañita hay mucho más que este tramo. Dayana Monroy, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral notificó al colectivo Defensa Total de la Amazonía que no alcanzó el número de firmas requeridas para convocar a una consulta popular. El día de hoy hemos notificado oficialmente al Frente de Defensa Total de la Amazonía con los números de formularios que no han pasado las validaciones que asciende a un total de 39.588 formularios. Formularios válidos quedarían 33.414. Si multiplicamos el número de formularios válidos por 8, que sería el máximo que podría tener cada uno de los formularios, ya vemos que ya ni siquiera llegan al 5% del valor necesario. En la Asamblea Nacional se presentó esta mañana la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género. El Superintendente de Comunicación se refirió al reclamo de algunos grupos sociales por temas de discriminación. Fausto Yepes con el informe. En medio de la Agenda Nacional de Mujeres y la Igualdad de Género se discute también otro tema que ha sido polémico durante las últimas semanas. Tiene que ver con la discriminación. El Superintendente de Comunicación dijo esta mañana que no ha llegado más que una sola denuncia hasta el despacho de la Superintendencia y esta no especifica un programa de televisión o un canal de televisión donde supuestamente se dan espacios discriminatorios a grupos minoritarios. Esto fue lo que dijo Carlos Ochoa. Lo que sí les puedo destacar es que oficialmente hasta la Superintendencia únicamente ha llegado una demanda de los grupos montuvios que se presentó precisamente el día de ayer a las 4 de la tarde. En este caso la denuncia es contra los programas, contra los productores o contra los canales que transmiten. En general, no he tenido todavía la oportunidad de leer la denuncia. Se me comunicó, se me pasó el detalle de que se había presentado en la Secretaría a las 4 de la tarde. En general, habla sobre un tratamiento en general discriminatorio sobre los grupos montuvios. Siendo así, esta sería la única denuncia que ha llegado oficialmente hasta el despacho del Superintendente de Comunicación. No obstante, el debate sobre derechos, igualdad y discriminación continúa. Este domingo, Juan Pablo II será santo después de un proceso de canonización récord. Así, el Papa polaco que revolucionó a la Iglesia Católica para la alegría de sus fieles tendrá un lugar en los altares. Un milagro hecho santo, eso es Juan Pablo II. El 18 de mayo de 1920, nació quien sería el padre y pastor de una iglesia católica que vio en él una esperanza. Creció en el catolicismo y vivió la realidad de su época. Fue obrero y testigo del horror de los campos de concentración nazi. Polonia fue la cuna del cardenal Karol Boktigua, arzodispo de Cracodia, quien fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978. ¡Tenemos Papa! El polaco llegaba para romper con una tradición de 500 años del liderato italiano y convertirse además en el Papa más joven del siglo. Fueron más de 25 años de servicio a Dios, marcados por el carisma de un religioso innovador, misionero, peregrino del mundo y jerarca de la Iglesia Católica. Los récord identificaron su pontificado, el tercero más largo. Como largo fue su peregrinaje. Ábranse, abran las puertas a Cristo, a su poder salvador. Abran los confines del Estado, los sistemas económicos y los políticos. Con el mensaje de Dios, traspasó fronteras para recibir el título del Papa viajero. Fueron más de 100 visitas por Europa, Asia y África. Con América tuvo especial cariño, el continente lo recibió varias veces. Su mensaje se oyó y se sintió también en Ecuador en 1985. Mis primeras palabras, al pisar suelo ecuatoriano, quiero que sean de agradecimiento a Dios por haberme concedido realizar este viaje apostólico. Las calles se llenaron de fieles y de fe. Su vida y obra fueron extensas e intensas. Y ese recorrido marcó lo que más tarde sería el camino para su santificación. 170 millones de fieles en el mundo lo escucharon. Y hoy son testigos de sus milagros. En la monja francesa Marie-Simon Perri, quien tenía Parkinson el mismo mal que aquejaba al Papa Polaco. La religiosa le rezó pidiendo su curación y un día se levantó sana, sin que mediara razón científica. También fue sorprendente la curación de la costarricense Floribeth Mora. Ella estaba desahuciada por un aneurisma cerebral. Y el 1 de mayo del 2011 se sanó, el mismo día en que Juan Pablo II era designado beato. Y luego en tiempo récord sería santo. Su muerte a los 84 años fue sentida por católicos y no católicos. Miles de fieles llegaron al Vaticano para darle el último adiós. Hoy, nueve años después, se esperan miles de personas en la Plaza de San Pedro para ser testigos de la llegada de Juan Pablo II a los altares para ser santo. Jacqueline Chávez, 24 horas. ¿Cómo se llamó el balón oficial del segundo mundial de fútbol, Italia 1934? A. Top Star B. Federales 102 C. Crack El balón que se utilizó en la Copa Mundial Italia 1934 fue el Federales 102 De regreso con las noticias. El presidente Correa desde Europa cumple una amplia agenda de actividades de Barcelona. Se trasladó este jueves hasta Madrid. ¿Qué reunión estuvo? Nos cuenta Nathalie Toledo, quien está en el Palacio de Gobierno Español. Nathalie, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Después de cumplir con una agenda en la ciudad de Barcelona, ya nos encontramos aquí en Madrid, donde hace pocos minutos el presidente Rafael Correa se encuentra en una reunión privada con el presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy. A mis espaldas, el Palacio de la Moncloa. Previo a esta cita, el presidente Correa estuvo también en el Palacio de la Zarzuela, donde visitó al monarca español, el rey Juan Carlos. A continuación, un resumen de lo que ha sido hasta el momento esta jornada. Como se acostumbra en el protocolo, cuando un primer mandatario visita España, aún cuando no sea una visita de Estado, es recibido por el rey Juan Carlos. Y así fue. Por una de las puertas laterales de la sala de audiencias en el Palacio de la Zarzuela, el monarca hizo su entrada. Con un bastón, ya pasó lento, sonriente, pero asombrado de la cantidad de prensa que esperaba. Unos segundos después, llegó el presidente Correa. Un apretón de manos y los flashes. Exactamente cinco minutos para fotografías y tomas en video. El rey dio la señal y le devolvieron el bastón para luego dirigirse hacia una sala privada. El presidente iba a hablar en esta reunión informal de la situación de los migrantes y las hipotecas. Los mismos temas también los iba a tratar con el presidente español, Mariano Rajoy, que tras el saludo y las fotografías, también invitó al mandatario Correa a conversar en una sala privada. Y los resultados de ambas reuniones los esperamos conocer más adelante de boca de nuestro mandatario, Rafael Correa. De hecho, él tenía preparado rendir unas declaraciones ante la prensa a su llegada aquí en Madrid, pero se tuvo que cancelar a causa de un aguacero que caía en esta ciudad. ¿Y qué más queda en la agenda? Pues compartir en una noche cultural junto a los migrantes ecuatorianos residentes aquí en España. Hasta aquí el informe, amigos. Una muy buena tarde para Ecuador. Igual para ti. Seguiremos muy de cerca tus informes. En otro tema, en opinión de la familia Valdivieso, el fallo absolutorio para los imputados en el crimen de Fausto Valdivieso se veía venir. Ellos hacen un llamado a las autoridades para que profundicen las investigaciones y se aclare quién asesinó y por qué al comunicador. No guarde rencor a nadie usted. No, a nadie. ¿Siempre espero este momento usted? Señores jueces, el jurado, gracias, gracias. En nombre de Dios. Inocente e inmediatamente libre fue la decisión del tribunal que durante cuatro días conoció en audiencia de juzgamiento el caso. Los otros tres detenidos también fueron exonerados. Solo uno quedó para investigaciones por no estar presente. Bueno, se ha hecho justicia. La verdad también, sé que cuál caso queda en impunidad, pero... Por lo pronto, porque eso es decir, la investigación sigue abierta como lo ha declarado la propia policía. Al otro lado, la familia Valdivieso. Un año después, estamos como al día siguiente del asesinato de Fausto. Y en medio de ellos, el fiscal, que hoy sorprendió a todos con una nueva hipótesis. Puede ser, dijo, que esta agrupación se asustó cuando veía que Valdivieso concordaba en los mismos lugares donde ellos operaban. Y entonces... Tuvo los motivos suficientes para que, al observar a una persona como el señor Valdivieso, un periodista que se encargaba de hacer una investigación amplia y siendo bien frontal, tomó a lo mejor la decisión de sacarlo a lo mejor del camino. Pero salvo que su apelación sea aceptada, no se puede juzgar a una persona por lo mismo dos veces. En consecuencia, si empieza otra investigación, debe ir por otro lado y con otras personas. Yo estoy viendo que no se hicieron las cosas seriamente. Aquí no se están haciendo las cosas bien. Ellos son los que tienen la tecnología, tienen toda la experiencia necesaria para llegar a esclarecer estas cosas. No escriben perfecto, en primer lugar. Así, se empieza otra vez. Desde cero, Luis Antonio Ruiz, 24 horas.